La Fiscalía ha iniciado actuaciones para averiguar con certeza qué es lo que ha sucedido ante un hecho de magnitud que es de público conocimiento, como es el fallecimiento de 16 personas en el día de hoy. Acá la Fiscalía actuante lo que quiere es la certeza, saber y pedir informes. ¿Ustedes qué es lo que hacen en primera instancia? ¿Se pide algún informe a la organización civil que administra el hogar? ¿Cómo es esto? En principio la autoridad médica departamental sería quien tiene más insumos para que la Fiscalía pueda saber y después transmitir obviamente a familiares y demás, pero aclaremos que no tenemos constancia de irregularidad aún ni tenemos todavía un delito que estemos investigando. Lo que estamos haciendo es pedir informes y haciendo justamente esas actuaciones en averiguaciones. ¿Ustedes solicitan, por ejemplo, historias clínicas de los pacientes fallecidos, actuaciones de protocolos del lugar y demás? Puede ser una de las medidas. Normalmente cuando se trata de cosas médicas nosotros no tenemos la experticia. Tenemos que atenernos a las opiniones lógicamente técnicas. Cada vez que hay un caso que implique cierta sapiencia, digamos, vamos a basarnos en lo que nos den, nos arrojen esos datos. Más datos respecto a la investigación, como recién comenzamos y asimismo estamos en la etapa absolutamente preliminar, no podemos brindar porque no tenemos conclusión, sino que justamente estamos en el puntapié inicial. Más datos respecto a la investigación, como recién los datos y los datos. Más datos respecto a la investigación, como recién los datos.